Bienvenidos a todo el mundo ¿Cómo estamos? ¿Bien? Que dijimos ayer que aquí no compraba nadie Si tú sí compraste ayer ahí y hoy te han roto el culo Quédate a ver el pequeño vídeo de hoy porque te conviene, amigo Y si no, pues también, realmente ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash Yo soy Yosu, tu capitalista de confianza En el día de hoy tenemos a Bitcoin cayendo todo lo que había subido ayer ¿De acuerdo? Si es este cabrón Un día te hace una vela de 3.000 dólares hacia arriba Y otro día se tira por el precipicio sin paracaídas ¿Y tu cartera detrás de él? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, ¿de acuerdo? Si recuerdas, yo ayer te decía que aquí no compraba nadie ¿De acuerdo? No compraba nadie Esto es un gráfico de 4 horas Primero, porque nos estábamos acercando a una zona de resistencia, ¿vale? Y si te quedaba, bueno, una zona de volumen importante, ¿de acuerdo? Todo esto le hace de resistencia al precio de Bitcoin Y si te quedaba un pequeño impulso, te podría quedar un impulso ¿Cuánto? Hasta los 44.000, tal vez Una cosa así por el estilo No merecía la pena comprar en esta zona de aquí Donde estaba, solamente porque había salido unas cuantas velas Con fuerza alcista Y el que compras aquí, obviamente, se comió la caída Como dijimos Y habrá tenido que ir a por vaselina a la farmacia Porque le han roto el culo, pero bien roto Le mandó el médico unas pastillas para una contractura Que tengo desde aquí hasta el cuello Y voy zombie, ¿eh? ¿Qué me han dado? ¿Cuál es la situación de Bitcoin a día de hoy? Nosotros seguimos, como siempre estamos diciendo En un rango lateral El cual tenemos que ver por dónde demonios lo va a romper, ¿vale? Nuestra situación es que seguimos en un movimiento lateral El cual acabaremos rompiendo con fuerza, ¿de acuerdo? Por la parte alta o por la parte baja Es un rango para acumular o para redistribuir Para el que haya leído un poco de Wyckoff En el vídeo de ayer dijimos que había que tomar una decisión, ¿de acuerdo? Lo que viene a ser por esta zona Al menos poner tu stop a precio de entrada Si tú ibas para trade Y sobre todo si no tenías suficiente liquidez O tomar ventas Si veíamos que empezaba a haber absorción o rechazo, ¿de acuerdo? Por la parte alta del movimiento En fin, en mi caso Cuando vi el cierre de un par de velas De cuatro horas Así en rojito y tal Mi decisión fue salirme de las altcoins ¿De acuerdo? Yo tenía un par de altcoins Y lo que hice fue tomar ventas Ya que tenía algo de profit Para ganar liquidez En el caso de una posible caída Bitcoin tenía el precio El stop a precio de entrada Y no tengo ni idea de cómo cojones No me ha saltado, ¿vale? No me habrá saltado Por menos de 100 dólares, tal vez ¿De acuerdo? O sea, no me ha saltado el stop por menos de 100 dólares Y he estado considerando, ¿de acuerdo? Ahora cuando me he levantado Por la liquidez y tal Que yo tengo, ¿de acuerdo? En mi caso He considerado quitar el stop a Bitcoin, ¿vale? Le he quitado el stop Y lo que yo estoy esperando Es que el squeeze, el indicador y el ADX ¿De acuerdo? Este de aquí abajo Me vuelva a dar una entrada para comprar más ¿Vale? Aquí lo tenemos No me importa O sea, esto es una zona de soporte ¿De acuerdo? En la zona en la que estamos Y lo que nos está marcando esto ya En un gráfico de cuatro horas Es que tiene rango caída, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que esperar Para volver a entrar Para comprar más ¿De acuerdo? En mi caso Yo ya os digo que le he quitado el stop He tomado la decisión de quitar el stop Tenemos que esperar Lo que viene a ser Que tenga su desarrollo Vuelva a girarse A el alza Lo que viene a ser el monitor, ¿vale? Y bueno El ADX pues tendrá su desarrollo a la baja, ¿vale? Y posiblemente Pues salga por debajo de la zona del punto 23 Nosotros tenemos que fijarnos Sobre todo en el desarrollo De este valle rojo, ¿vale? Que estamos ahora mismo Por lo que viene a ser En una zona de rango caída Bien, nosotros estamos llegando ahora mismo A una zona de soporte Como hemos dicho Que es todo este área de volumen Entonces lo que podemos esperar De Bitcoin, ¿vale? Es que nos forme Lo que viene a ser Un ranguito por aquí ¿De acuerdo? Mientras Un rango por aquí ¿De acuerdo? Mientras le da tiempo A el monitor Pasar por debajo del punto 0 ¿Vale? E ir girándose A el alza Eso es lo que nos conviene Para volver a buscar una entrada Lo que viene a ser Para comprar Más Bitcoin En mi caso ya os digo Le he quitado el stop Porque me salí de las altcoins Y considero que tengo Suficiente liquidez En el caso de que Bueno De que se vaya Bitcoin A la parte baja De lo que viene a ser el canal No me importa De acuerdo Hacer un precio medio Entre la compra que hice En esta zona Y la compra que pueda hacer Pues en la parte baja O cuando el monitor Tenga su desarrollo Y su giro A el alza ¿De acuerdo? No tengo problema con ello Así que en mi caso Si he tomado la decisión De quitarle el stop Porque tengo suficiente liquidez ¿Vale? Si tú no tienes liquidez Deberías de esperar A que tenga el monitor Su desarrollo Para comprar más ¿Vale? Si lo queréis ver De otra manera También Pues nosotros es posible Que tengamos De acuerdo Pues bueno Una línea de tendencia Que pase por aquí De acuerdo Podamos tener Una línea de tendencia Bajista A romper Que venga por aquí Y podemos ver Tal vez que el precio Llega a comprimirse Por esta zona O al menos Si que respetar Si nos venimos abajo Pues igual nos podemos frenar También lo que viene a ser En esta línea de tendencia Que tengamos por aquí ¿Vale? Es posible que el precio Pues si que se metiese por aquí Y tuviese un mechazo Pues si en el caso De que cayésemos fuerte Tal vez hasta la zona De los 35.000 Aproximadamente ¿Vale? Una cosa así En el caso de que cayésemos De acuerdo Ya os digo que estamos Ahora mismo encima De una área de volumen Importante Que debe hacer De soporte Y encima del POC Que es el punto de control De acuerdo Que es la línea roja Esta que nos aparece Que nos da el indicador Si vamos Lo que viene a ser A un gráfico diario Lo que vemos Es que Bitcoin Pues está teniendo Fuerte rechazo En la EMA En la media móvil De acuerdo Aquí la tenéis De 55 periodos Por eso dijimos también Que ayer aquí Nadie compraba O sea Es que ahí nadie Tenía que comprar ayer Problema aquí Que vemos que El squeeze El monitor Empieza a girarse A la baja No sé si está viendo ahí Que está bien en pequeñito De acuerdo Y el ADX También está girado A la baja Con el squeeze Empezando a girarse A la baja Por eso mismo Estoy diciendo yo Que es conveniente Esperar una entrada En un gráfico De 4 horas De acuerdo Para el que quiera comprar Hostia Me había quedado sin memoria En la cámara En la cámara Obviamente Deja tu like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Si eres un capitalista De confianza Obviamente Suscríbete amigo Ve corriendo Ve corriendo Porque yo tengo todo el día En verdad no El tiempo es solo amigo Así que ve corriendo A ver este vídeo también Que te va a convenir Un montonazo Nos vemos mañana Con otro análisis En el canal más capitalista De la historia de YouTube Chao chao